Música Toma el cafetero Vete de aquí y no vuelvas más Si soy el payaso de tus amigos Ayer una señora a mi me dijo Que te burlas de mi y eso no va Cuando tu sales a faranguear Siempre te das la gran vida conmigo A todos le dices que soy tu amigo Como no estas enamorada pues te vas Y es que tu me dices siempre que me amas, me adoras Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Pero vives engañando, haciendo trampa ilusionándome Como si yo fuera un payaso, un bobo Pero vives engañando, haciendo trampa ilusionándome Como si yo fuera un payaso, un bobo, bobo Cuando el liso de Nueva York Lo da el señal Que vine en Natania Y en Puerto de Miami Cuando tu sales a faranguear Siempre te das la gran vida conmigo A todos le dices que soy tu amigo Como no estas enamorada pues te vas Y es que tu me dices siempre que me amas, me adoras Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Pero vives engañando, haciendo trampa ilusionándome Como si yo fuera un payaso, un bobo Pero vives engañando, haciendo trampa ilusionándome Como si yo fuera un payaso, un bobo, bobo Vamos, Irete, Alberto, Sobrino, Ricky Flow y a Jorvi De ir y a Arte, eh, eh, eh Como si yo fuera un payaso, haciendo muestra Pa' que tu te rías, ah, ah, ah Y te burles, ah, ah, ah Mi corazón se hizo pedazo Cuando supe que tu te reías, ah, ah, ah Y te burlabas, ah, ah, ah Ahora estoy como un payaso, haciendo muestra Pa' que tu te rías, ah, ah, ah Y te burles, ah, ah, ah Mi corazón se hizo pedazo Cuando supe que tu te reías, ah, ah, ah Y te burlabas, ah, ah, ah Y es que tu me dices siempre que me amas, me adoras Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Y tú vives engañando, haciendo trampa ilusionándome Como si yo fuera un payaso, un bobo, bobo Ahora estoy como un payaso, haciendo muestra Pa' que tu te rías, ah, 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 ah Y te burles, ah, ah, ah Mi corazón se hizo pedazo Cuando supe que tu te reías, ah, ah, ah Y te burlabas, ah, ah, ah Ahora estoy como un payaso, haciendo muestra Pa' que tu te rías, ah, ah, ah Y te burles, ah, ah, ah Mi corazón se hizo pedazo Cuando supe que tu te reías, ah, ah, ah Y te burlabas, ah, ah, ah Y te burlabas, ah, 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 ah Y te burlabas, ah, 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 ah Y te burlabas, ah, 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 ah Y te burlabas, ah, 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 ah Gracias.